¿Qué? ¿Me andaba buscando? Pues ya me encontraste y la señora que buscabas ya no está aquí. Se fue pa' los Estados Unidos. ¿Y a poco me vas a matar, pinche guerrillero? Claro que te voy a matar. ¡Jálale! Y como dijo un amigo mío, ¿para qué morir mañana si puedes morir ahora? ¡Jálale! ¡Te faltan huevos, pinche guerrillero, cabrón! Mira, a ese amigo le dicen el solitario y tú lo conoces muy bien. Se llama Macario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!